Con sus amigos del Movimiento de Música Anderriana de Costa a Costa va a presentar este viernes a Raúl Barbosa. Vamos a hablar con Facundo ahora. Presenta la siguiente entrevista Asociación Bancaria. Por supuesto que el amigo es Facundo Torresán. ¿Cómo andas, Facundo? Buen día. ¿Cómo nos preparamos para recibir a don Raúl? Pero muy bien, muy bien. Un gusto estar aquí en la radio, como siempre. Y ya nos estamos preparando, como bien lo decías vos. Raúl está viniendo de París. Mañana va a estar saliendo de París para llegar a Concepción del Uruguay el día viernes. A brindar un concierto de excelencia. De París a Concepción del Uruguay. Sí. Y la última actuación en Argentina fue en el Teatro Gran Rivadavia de Buenos Aires, Sala Repleta. Con un concierto magistral. Cada vez mejor el maestro toca. ¿Qué está haciendo de nuevo, Raúl? Ahora tiene armado un proyecto con el octeto de violines de Ramiro Gallo. Esta vez no va a llegar con el octeto a Concepción, pero son sus obras que ha ido creando a lo largo del tiempo con un octeto de violines. Pero sí, por ejemplo, en el Centro Cultural Néstor Kirchner se presentó en formato cuarteto. Esto lo pueden ver en YouTube y demás. Que está el concierto subido por el canal Encuentro. Encuentro, donde ejecuta todas las obras que va a estar tocando este viernes, por supuesto. Siempre componiendo y presentando el disco Barbosa Cuarteto, con un maravilloso repertorio con canciones nuevas. Incluidos temas del maestro Renardo González. Han grabado un tema al Gualeguay, que el maestro Renardo González compuso. Y está en este nuevo disco de Raúl Barbosa, como así también la polca Lágrimas, que es de Francisco Casís, de un entrerriano. Mirá, pancho. Así que ha grabado cosas entrerrianas. Y eso es importante, por eso también de Costa a Costa elige auspiciar este concierto del maestro. Claro. Bueno, digamos que la presencia de Raúl tiene que ver con... de Raúl Barbosa. Para los que no se enteraron, Raúlito Barbosa. Está relacionado con el encuentro de Costa a Costa, que se va a hacer en febrero, 3, 4 y 5, si no me acordé mal. Sí. 2, 3 y 4 de febrero. Esa es la fecha. Sí, ¿no? El 5 lo de Chapa. El 5 era para que seguimos, pero no la de esas. Terminamos el 5. Bueno, el próximo febrero y, digamos, la presencia de Barbosa le da basamento económico, digamos, a esa realización. El bono de contribución, que debemos aclarar que la municipalidad es quien elige traer a Raúl Barbosa como número para este caso. Y el bono de contribución de 100 pesos queda a beneficio del encuentro de Costa a Costa, que bien sabemos es el evento que se realiza en febrero, con cerca de 150, 200 artistas. El último encuentro contamos con artistas de más de 35 ciudades de la provincia de Entre Ríos, Rosario, Corrientes, Buenos Aires, y había de Chile y la República Oriental del Uruguay también músicos. Así que se va expandiendo el territorio que va abarcando también desde la llegada de músicos el encuentro de Costa a Costa. Ajá. Y, digamos, vas a actuar vos también esa noche. Sí, voy a estar presentando los temas del nuevo disco que va a salir ahora en enero, Melodías de Pueblo y Montiel, este nuevo trabajo discográfico que estoy a punto de editar ya, y bueno, también con Agustín García, Lisandro González, llevando la música de la provincia de Entre Ríos, como siempre, a toda la gente de nuestra ciudad y los que se arrimen. Claro, ahí está, ¿no? Y contamos un poquito, digamos, qué será de ese repertorio del nuevo disco, ya que estamos. Bueno, este viernes voy a estar presentando algunas composiciones mías, que tienen que ver un poco más con lo urbano, si se quiere, y otras composiciones que tienen que ver más con lo tradicional, con el campo. Dentro de eso hay Chamamés de mi autoría, Chamamés de Abelardo Di Mota también, reversionado, hay Tanguito Montielero, Rasguido Doble y algún que otro relato que siempre identifica a este suelo, que lo ponemos como condimento dentro de los espectáculos, que ahora está por salir un videoclip de un relato justamente que grabé en el disco que se llama Bohemias, y habla de todos los personajes de la ciudad, como APC, Che, Félix y demás, amigos que siempre nos encontramos a las noches. Claro, claro. Bueno, vamos encontrando en la medida que va avanzando la tecnología y la gente va colaborando con la subida de distintas facetas del cancionero popular que no estaban disponibles en las redes. Y a la medida que van sucediendo los hechos la gente va poniendo, agregando, y hemos encontrado una versión del chamarritero José Castro cantando De Mientras Río es la Flor de Hugo Duracek. Ah, De Mientras Río es la Flor. Sí. Nombre de uno de los trabajos discográficos de él, o de cassette, mejor dicho. Claro, del cassette. Bueno, de ese cassette alguien ha subido, ha armado un video, y ha subido, y nosotros lo vamos a escuchar después como cierre de esta nota que indudablemente es demostrativa de un tiempo que siempre es nuevo, más allá de lo antiguo de la fuente de donde bebemos, ¿no? Sí, siempre hay cosas nuevas para mostrar justamente estas grabaciones como la mía, la de Atahualpa Puchulu, lo que salió del Negro Castro el año pasado. Bueno, encontramos también una interpretación de El Río no es solo eso, del Pini Muñoz, que creo que está condenado por vos. Claro, eso está entre dos ríos, el ensamble de Costa Costa, que también estamos trabajando muchísimo con ese proyecto. Y bueno, todo esto va a confluir este viernes con el maestro Raúl Barbosa, haciendo música de compositores también de la provincia, y bueno, nosotros haciendo una especie de anfitriones o teloneros, como se quiera decir, del gran maestro del acordeón, junto al gualeño, Leonardo González, Roy Valenzuela, y Cacho Bernal, el percusionista misionero. Bueno, será el viernes 17, a las 20.30 horas abre el auditorio para el ingreso del público, a las 21 horas comienza el espectáculo. ¿Cómo es 17.30? No, a las 20.30. A las 20.30, el viernes 17. Ah, el viernes 17, ahí está. El viernes 17, a las 20.30 se abre, se da sala, digamos. Para el ingreso del público, 21 horas comienza el espectáculo, entradas anticipadas, hay aquí en Radio Total. Hay aquí en Radio Total. Así que acérquese. 100 pesos. Diga usted la dirección porque yo no me sé. Claro, Moreno 122. Ahí está, muy bien. Pero bueno, si nos quieren, nos llaman a los teléfonos de la radio, nosotros los comunicamos con la gente de Costa a Costa, y se la llevan a domicilio. O sea, podemos llevar a domicilio, y si no, hay también... Tenemos listos los chisquis. En Tilcara Drugstore. ¡Fua! ¿Entendió? En Tilcara Drugstore. Drugstore. Bueno. Un nombre bien, creo yo. Bueno, y la gente de Costa a Costa nos ha dejado de su trabajo con José Castro, el chamarritero, dos CDs que se los vamos a regalar a quien compre dos entradas o más. Pero muy bien. ¿Eh? Se los vamos a regalar. ¿Eh? 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 Así que si colabora, comprando la entrada, y además disfrutando de un gran espectáculo, 100 pesos, prácticamente, hoy día una colaboración vendría a ser más que una entrada. Porque, por ejemplo, yo he estado presenciando espectáculos de Barbosa hace un mes, más o menos, en Buenos Aires 400 pesos está la entrada. ¿Ah, sí? Así que 100 pesos es muy económico. Bueno, después vamos a analizar, después vamos a analizar, después vamos a analizar con una charla aparte, ¿cómo se hace para convocar la gente a un espectáculo? Que no sea este, digamos, después del viernes vamos a hablar de eso. ¿Cómo se hace para convocar la gente y que la gente vaya y disfrute? Mire, tengo las alpargatas lisas, así que con eso le puedo explicar. Bueno, Facundo, muchas gracias por la presencia. Te voy a regalar, para irte, este tema que hemos encontrado, insisto, gracias a las redes, a José Castro, el chamarritero, en una... Este disco es de los 80, 82, 83 tiene que haber sido su aparición, porque recuerdo haber estado realizando la primera parte de Gala del Folclore con Omar León en el RT11 los sábados a la tarde, cuando José se acerca con este casete que había sido grabado tal vez en esos años. Nosotros arrancamos en el 83, periodo predemocrático todavía, a hacer ganas de folclore con Omar León, que lo interrumpimos en el 86, y luego Omar hace raíces, emprende raíces. Bueno, un abrazo también para los concepcioneros, que están cumpliendo 57 años de música. Así que un abrazo grande para ellos y... ¿En estos días? En estos días, el 25 de noviembre. 25 de noviembre, imagino que pagarán un asado o algo. Y por lo menos. Bueno, ahí está entonces, de Mientras Río es la Flor, de Hugo de la C, canta José Castro, el chamarritero.